Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaré sobre el circo de soler, o bien circo del sol Si, por fin algo que me gusta Ah cabrón, ¿desde cuándo hablas? ¿Y eso que no habías comentado antes algo? Es que esto si me gusta Ah, o sea, mis videos pasados no te gustaban Eh, si Ay, Dios mío Haré de cuenta como que no escuché nada Comencemos Y ya con la aprobación de Vaporeon, comencemos con el video A finales del siglo pasado, la industria del circo iba a la baja Esto pues bien por la aparición de nuevos tipos de entretenimiento Las audiencias comenzaban a disminuirse Y la segmentación del mercado se redujo a solamente los adultos A los niños ya no les estaba interesando el circo convencional Por lo que Gigi St. Crocs O no sé cómo se pronuncia, pero voy a poner el nombre aquí Decidió descartar a estos últimos Y enfocarse únicamente en los adultos Por lo que en el año de 1984 Fundó el circo del sol O el circo del sol Su origen se remonta una década atrás Pues bien, St. Crocs Asumió la dirección de un albergue Cuyo nombre es Le Balcon Bird En la localidad canadiense Vaya St. Paul Un punto de reunión para jóvenes viajeros Interesados en la difusión de actividades culturales y musicales Con esto se le ocurrió la idea Que daría forma al circo del sol ¡Suscríbete al canal! Sus espectáculos combinan música, danza y actos circenses originales Que incluyen contorsionismo, danza aérea, malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o cuerdas y trampolines Siempre buscando innovar en sus presentaciones para así siempre tener algo nuevo y fresco que ofrecer al público No hacen espectáculos que tengan que ver con animales Pues esto cuesta bastante Además de que es rechazado por el público Por el maltrato que pudiera darse El objetivo del circo de Soler Es que el espectador no se vaya totalmente satisfecho Más bien si maravillado Con esto para que regrese con ganas de ver contenido nuevo Pero esta vez acompañado de amigos y familiares Se caracterizan por tener una trama como un hilo conductor de toda la obra Para su primera exhibición, La Grand Tour del Circo del Soler Se utilizó una carpa para albergar a 800 personas Desde entonces y hasta 2017 Han dado más de 40 espectáculos en todo el mundo Tanto ambulantes, en una carpa o arena Como en eventos fijos llevados a cabo en un preoseño de algún hotel, casino o parque temático Con todo esto se cataloga como un circo, obra de teatro musical Y espectáculo a la vez Así ofreciendo una nueva propuesta de valor al cliente Con lo anterior, el Circo del Sol se promociona como una empresa de entretenimiento Y la mayor productora de teatro en el mundo Cuya sede se encuentra en Montreal, Canadá Y esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Yo creo que a Vaporeon se le gustó ¿O qué dices? ¡Sí! Lo oyeron Si fue así, dale manita arriba Suscríbete Comenta aquí abajito en la caja de comentarios ¿Qué te pareció? Y no olvides darle click a la campanita Estamos en contacto con otro nuevo video ¡Hasta luego!